Hola, yo soy Tiara Escanda y aquí saludando a las amigas y amigos de Conexión by Cancún para contarles que este 24 de septiembre vamos a estrenar una película padrísima que se llama El Club de los Idealistas, que la dirige Marcelo Tobar. Esta película tiene lo mejor de los dos mundos porque tiene todos los valores de una buena película comercial, es entretenida, la imagen es preciosa, los actores son conocidos, hay muchos momentos de risa, etc. Y por otro lado tiene lo mejor de lo artístico, es una película que perfecto podría estar en un festival y hacer un muy buen papel como película competidora. Entonces es la historia de este grupo de amigos, que son siete amigos de la universidad, que ahora ya son cuarentones y que tenían el ideal de construir unas casitas en unos terrenos que compraron en los 90, por ejemplo, y que querían jubilarse juntos cuando llegara el momento. Entonces ahorita están como a medio camino y uno de ellos, que es Juan Pablo Medina, que es su personaje, se llama Aranas, está convocando a los demás a decirles, oigan, yo ya construí la primera casita, ¿ustedes qué onda? ¿Ya ahorraron? ¿Ya están listos para empezar a construir? ¿Qué va a pasar? Y se topa con que a todos les pasó la vida por encima, unos ya se gastaron el dinero, otros se están enfrentando a otras problemáticas, pero todos se adoran, ¿no? Y es esta cosa de cómo tus amigos de antes te recuerdan quién eres. Por si a ti se te olvida quién eres, ahí están tus amigos, los que te conocieron de antes cuando te estabas convirtiendo en adulto, con tus valores y tus principios y tus ideales y tus sueños, y están ahí para recordarte quién eres, ¿no? Entonces es una película de eso, de amigos que se reúnen en unos espacios abiertos, divinos, en Avándaro, unas locaciones, como esos lugares en los que uno quisiera estar, como su Cancún, por supuesto, ¿no? El mar y el aire y la libertad que anhelamos tanto ahorita. Entonces creo que es una película que es una gran opción para que volvamos al cine en estos tiempos con nuestro cubrebocas y todo, pero sí sabiendo que nos hace bien volver al cine, que nos hace bien recordar las cosas bonitas de la vida y no solamente todas estas preocupaciones que hemos tenido y seguimos teniendo por la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que piensa en algunas cosas? Hay cosas tal vez en que es una mujer muy franca, muy honesta y dice lo que piensa y lo que siente y eso pues no siempre le gusta a la gente, ¿no? La gente generalmente prefiere que le mientan, pero bueno, el personaje de Susana es un poco igual que yo en eso, que uno dice lo que piensa y pues ya el otro que haga lo que quiera. Y, pero nada más, o sea, en lo demás tenemos historias de vida muy distintas. Ella está pues en esta onda de querer encontrar una pareja en una aplicación porque siente que se eleva el tiempo y que quiere tener un hijo. Esta es traductora de latín y de griego, es una mujer culta. Entonces, bueno, también te imaginarás que en una app de esas está difícil encontrarse un hombre como de ese nivel intelectual, ¿no? O que esté buscando una cosa seria o qué tal. Entonces, siento que ella lo hace como por, ahora sí que por convivir, pero que no es realmente lo que ella anhela. Y pues este reencuentro con sus amigos es muy importante para ella también para replantearse qué quiere en la vida y hacia dónde quiere ir. Sí, habíamos algunos coincidido antes. Andrés, trabajado juntos, en realidad, solo Yolanda y yo. Andrés Palacios y Claudia habían trabajado juntos. Andrés había estudiado con Juan Pablo Medina y con Daniela Schmidt. Andrés y Víctor González son muy amigos de muchos años. O sea, sí había como vínculos entre todos. Claudia y yo nos queríamos hace muchos años también. Naila y yo nos tenemos como mucha admiración profesional mutua desde hace mucho, pero no nos había tocado trabajar. Tomás, pues es el que ha hecho sobre todo teatro y no habíamos hecho ninguna peli ni ninguna cosa audiovisual, digamos, con él. Pero bueno, pues sí hubo mucha química entre todos. Y creo que es un reparto que es muy atractivo porque además de ser todo mundo gente reconocida como buenos actores, pues también la mayoría tenemos también una historia de televisión y así que hace que la gente nos identifique y que le dé gusto vernos juntos. Como que representamos a lo mejor algo de sus historias, de sus vidas, de sus adolescencias, ¿no? Y entonces entre eso y el soundtrack de la película, que es padrísimo, que es como un viaje en el tiempo porque hay música de Kenny Los Eléctricos, de Cecilia Toussaint. En el súper músico popular que murió hace poquito y que está también... Hay un momento muy lindo con la canción de él, de Óscar Chávez, en la película. Entonces es un viaje en el tiempo total. Vienen varias cosas lindas. Algunas no las quiero adelantar porque además de que se vuelve demasiada información, prefiero estirlas dando conforme vayan sucediendo. Pero lo que sí me ayudaría mucho es si pones por ahí mis redes sociales, que son arroba tiare-scanda, tanto en Twitter como en Instagram, porque escribí una obra de teatro que voy a hacer por streaming, que la va a dirigir Marcelo Tobar, que es mi director de la película también. Y la vamos a actuar Federico Di Lorenzo y yo en octubre. Vamos a estrenarle el 23 de octubre por la plataforma del Foro Shakespeare. Y bueno, pues voy a tratar de ir haciendo una preventa y también de generarme el trabajo solita porque esto es una locura. O sea, ahorita la industria está parada. Muchos proyectos que estaban previstos para hacerse este año se pasaron al año que entra. Y tampoco, así como te digo, que no hay ánimo que aguante tanto estrés. No hay bolsillo que aguante tantos meses sin ingresos. Esto es una locura, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, tantos fans que tengo en otras ciudades, incluso en otros países que nunca me pueden ver en el teatro, pues habrá que llevarles el teatro a su casa. Entonces, pues ahí por mis redes les iré contando cómo, cuándo, dónde comprar sus boletos, etc. Pero eso vamos a estar haciendo. ¡Qué onda! ¡Qué gusto! Te extrañaba, gordita. ¡Elena! ¡Mira quién llegó! ¡Eres tú, tío! Me da mucha alegría que estemos todos juntos después de tanto tiempo. Está cañón lo que hiciste con esta casa, es una belleza. Esta es mi parte favorita, el trono del rey. Y un baño seco. Tómalo el acerrín, lo echas aquí y ¡voilá! ¿Voilá? Adentro hay un baño. ¿Soñabas con esta casa? Todos soñamos con tener esta casa desde jóvenes. No queríamos acabar como la mayor parte de los viejitos. Decidimos que podríamos vivir todos juntos algún día cuando fuéramos adultos mayores, así como Omar. Quería que lo vieran con sus propios ojos y que respeten el pacto. Una vida sencilla y feliz. ¿Paulina dónde está? Una mujer no deja a su hijo así de un día para otro. ¿Cómo vas con tus novios de internet? Quiero tener un hijo. ¿Por internet? ¿Me has preguntado cómo estoy yo? ¿Eh? Si necesito algo, ¿cómo me va la vida? Ya no hago investigación. Ahora le hago el tarot. El aura. Renuncie. ¿A tu plaza? A todo. Iremos por inaugurada la primera casa de los idealistas. ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¿Estabas buscando a mí? Escuchen el silencio. Vuela en el aire. Sigue siendo un idealista, corazón. ¿Qué pasa? Que vuelva a amarte esta noche. Hay un vecino espectacular. Hola. Ay. Perdóname. ¿Te quieres bañar? ¿Cómo? ¿Te quieres bañar? ¿Te quieres bañar? ¿Te quieres bañar? ¿Te quieres bañar? ¿Te quieres bañar?